Osviel. Bien, Osviel Castro del periódico Juventud Rebelde. La primera pregunta es para Osvaldo Abreu. El equipo de Granma en la recta final perdió a su psicólogo, es decir, decidió tomar otro rumbo. Eso siempre influye en los atletas, pero tú eres uno de los líderes naturales. ¿Cómo fue que el equipo psicológicamente, después de esto y después de estar debajo de 3, 2-3, logró superar este momento? Y para el profesor Carlos Martí, sabemos que su señora madre no está bien de salud, que ha tenido que vivir ese momento, que además de eso han existido las presiones de los aficionados de la prensa a raíz del resultado adverso con que llegaron hasta aquí. ¿Cómo ha logrado en lo personal superar esas presiones? Bueno, sí, fue un golpe inesperado para nosotros, porque ya que es una posición que tiene muy importante en el equipo, es la mente, la mente lo es todo en este tipo de deporte. Bueno, en todo deporte la mente tiene que ser lo principal. En nada, me gusta, me gusta que los muchachos jueguen sin presión, me gusta que ellos vean que es un juego de pelota. Ya lo dice, juego de pelota, hay que divertirse, hay que gozarlo, hay que tirarse, hay que ensuciarse, hay que reírse, que el público sienta que están disfrutando de un buen béisbol. Pensamos que el equipo se una, se una, se una, no importa el que no esté o lo que falte, pero siempre con el pensamiento de que sí podemos, que vamos a salir a luchar y con la garra de la victoria. Carlos. Bueno, en el caso nuestro, tenemos que ser psicólogos nosotros mismos de una situación como la que tenemos, un equipo que está peleando, no podemos abandonarlo, y por eso hemos venido a luchar aquí. Gracias.